Seguimos aquí de la ciudad de Nueva York En el Expo de la Maratón de Nueva York Que se va Se va a dar mañana Cuatro bolas Estamos aquí en la 35 Y la 11a Avenida Ya tenemos el primer producto Voy a comprar este jacket Nueva balance Voy a comprar ese jacket Estamos aquí todavía Estaba en esta sección yo de los jacket Estaba tratando de buscar el azulito El azul con rojo Pero no lo pudimos No tienen el size Que yo necesito Ese azul con rojo que está ahí Este que está aquí Estaba buscando el Expo de la Maratón de Nueva York Bueno aquí tienen una Aquí tienen una No, estos son large Estos son large Tratando de conseguir este color que está aquí El azul con rojo Pero No tienen el size que yo necesito que es un extra large Todas son No, tenían extra large pero se vendieron Tienen medium, small y large Me traté de la large La large me queda muy ajustada Pero hay veces Que los clientes se tratan Vamos a ver si encontramos una extra large En realidad no me gusta tanto este color El azulito El azul con rojo está bacano Pero este color Como que tal vez no voy a estar happy Si compro este color Estamos aquí del Expo de la New York City Maratón El Jarvis Center Este color como que El azul y rojo es bacano El azul y rojo El azul y rojo El azul y rojo Ah Voy a comprarme esta gris No estoy realmente into it Pero Quería comprarme el azul con rojo Muy bien Estos de aquí Estos son large No hay exorato Estaba viendo esa azulita Esa azulita que está ahí azul con blanco Les hablo aquí Yo voy en Acatamal71 Subscribe, like And hit the bell para notificaciones Cuando yo ponga otro video No estoy tan con este color No estoy muy feliz con este color Seguimos aquí desde la expo en Nueva York En la 35 y 11 avenida Mañana se preparan los corredores Oh, hoy tienen chanclas aquí, ve Tienen chanclas Tienen chanclas aquí también 30 Vamos a ver la camiseta aquí Tienen chanclas aquí Tienen chanclas aquí Les hablo aquí Yo voy en Acatamal71 Acatamal71 Miren aquí Miren aquí Heavy duty Esta es la extra large Vamos a tratarnos Tal vez una Pero tenemos un large Tal vez Año a ver la camiseta aquí Para la camiseta aquí